¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite y en este vídeo vamos a jugar unas partiditas a dominación de Dico Me gustaría hacer un sniper Bueno, no lo tienes Chavales, como podéis ver, tengo ya el alerta este de murciélagos Y llevo los keys Hombre, es que he ido a atacar Yo no tengo nada No, no tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada No 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 Yo llevo 16 rocas de 25 17 Vamos perdiendo chavales ¿Quién está ahí? Sí, sí Javi ¿Quién? Javi 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 que está jugando a FIFA ¿Y quién es ese? ¿Tú quién crees que es? Vale, vale Ahora he metido un bolazo Si le ha metido un bolazo Si le ha metido un bolazo Bueno Siempre ha sido eso ¡Oh! ¿Sabéis qué escopetazo he metido? ¿Cuántas? ¿Qué has hecho? No, pero he metido un escopetazo ¿Sabéis de cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¡De 745! ¡Te lo juro! El primer escopetazo ¡No! Y grabado Y grabado está ¿770? Yo que... Pero yo creo que 700 Yo creo que... Yo... Yo he visto 745 Y llevo 3 kills ya ¡YES! ¡Tío! ¡Tío! Me olvidé que ha quitado el bielón Tío, era un hombre ¡Pero es que es temporada! 5 kills Muy bien A uno de vida Muy bien Ah, mi amor, me ha aparecido a la vez O sea, que me he muerto a la vez Yo con la crepúsculo estoy infeliz Con el este Yo no he tenido nada de suerte hoy Venga, por lo menos vamos ganando Que van a matar Will Oh, gracias Tío, gracias compañero Gracias, gracias ¿Por qué? No, que aquí hay un montón de compañeros Y me han defendido Estoy a 14 de vida Pero si no, ya estaría en un muerto A ver, ven, tío, Raulino ¿Dónde estás, Will? Ahí, ahí más, con toda la de esta De Baguile Que me he completado la misión Con paso final infeliz Tus oponientes daño con pistolas iniciadas Me lo he hecho, vamos Para aparecer a la vez, chaval Eh, Miquel, ¿se lo llevas una kill? Yo ya llevo 6 Yo cerro Ya tiene hablemos, Pau No, me llevo, me llevo Mira, un malo Yo despiro Tengo que entrar en la tormenta Entrar en la tormenta Vale, otra, otra Olé Venga, ven, tormenta Olé Ocho kills Sí, ya no sé qué me he pedido la tormenta Quiero una cosa En el templo mate, Will ¿Qué os dejáis de decir, Will? ¿Y tú dices que deje de cantar Baguile? ¿Qué? ¿Y tú dices que deje de cantar Baguile? ¿Y tú dices que deje de cantar Baguile? Baguile Ay, ¿yo por qué? ¿O molesta? No, lo mismo No, lo mismo, no No, porque una cosa es cantar y otra cosa es decir Uy, todo el rato Yo no canto todo el rato Estás matado Lo que acabo de hacer La doble kill La buena doble Me acabo de hacer una doble kill Que flipas Tío 11 kills Llevo 11 kills 11 kills 11 kills Yo no lo sé El pau cero kills ¿Y tú cómo lo sabes? Porque te lo he visto Se puede ver Y se ha visto en vídeo Y es que apretando A opciones Ajustes ¡Oh! Vamos a otra 12 kills llevo Madre mía chavales Madre mía Espero que os haya gustado este vídeo Like para más Y suscribiros, por favor Bueno Adiós